Un joven obrero perdió la vida de forma inmediata a consecuencia de las múltiples lesiones que sufrió al impactarse en la parte trasera de una camioneta que se encontraba estacionada. El mortal accidente se registró la mañana de este miércoles sobre la avenida del Vergel Casi Esquina con la avenida 20 de Noviembre, en esta ciudad de Zamora, zona que fue acordonada por los elementos de tránsito municipal. Para médicos de Protección Civil Municipal fueron quienes confirmaron el deceso del muchacho, el cual al momento permanece en calidad de desconocido. Solo se supo que condució una motocicleta de la marca itálica color gris sin placas de circulación. Trasciendió que la unidad contra la que se impactó el motociclista corresponde a una de la marca Ford tipo F350 color blanco, con placas JW38671 del estado de Jalisco, cuyo conductor fue requerido mientras se determinan responsabilidades. Finalmente, el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de emprender las correspondientes averiguaciones y realizar el posterior levantamiento del cadáver, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación, informó para Red 113, Luzma Cervantes.